Y la Policía Ambiental continúa con la campaña en contra de la posesión de la fauna silvestre, gracias a la cual fueron recuperados varios ejemplares en el transcurso de esta semana. Por medio de esta campaña de sensibilización se ha logrado que varias personas de manera voluntaria entreguen a las autoridades ambientales estas aves para ser devueltas nuevamente a su hábitat natural. Primero está tipificado en el Código Penal como un delito, tipificado en el artículo 328. Y la ley 1333 que es la ley que maneja las corporaciones autónomas es la ley sancionatoria donde también sancionan con multas a partir de 50 salarios legales vigentes a quienes tengan fauna silvestre. El día de hoy por información de la comunidad también, denuncias ciudadanas, nos dieron la información de algunas viviendas donde tenían fauna silvestre. Efectivamente junto con la Corporación Autónoma Regional Paramos, Cornare, hicimos estas visitas donde encontramos los propietarios de la vivienda, se les dio a conocer la problemática ambiental que conlleva tener fauna silvestre en cautiverio, las problemáticas jurídicas que tiene, penales, y tras de esas sensibilizaciones aquellas personas tomaron la decisión libremente de hacer entrega voluntaria. En esta ocasión fueron recuperadas cuatro aves, las cuales serían puestas en custodia de la Corporación Ambiental Cornare. El día de hoy se recuperó una cotorra carisucia, una lora frente y roja, una lora frente y azul y un cinsonte. Esos son los animales muy apetecidos por las personas, ¿por qué? Porque imitan sonidos, ¿cierto? Cantan, pues imitan sonidos porque las loras nunca hablan. Entonces son muy apetecidas y son las que están en los altos grados de extinción por esta misma situación. Esas especies, una vez recuperadas, van para el CAP, Centro de Atención y Evaloración de Fauna Silvestre de la Corporación, donde inician un proceso de rehabilitación. ¿Sí? ¿Y con qué fin? Con el fin de que vuelva su hábitat natural y desarrollen las funciones que son necesarias para el ecosistema y para la subsistencia de las siguientes especies que vienen ahí. La invitación es esta, que se acojan a este programa de entregas voluntarias y recuperemos estos animales. Es por el bien de todos, es por el bien del medio ambiente, es por el bien de nuestras futuras generaciones. No queremos que seamos como nosotros que nos conocimos los dinosaurios, ¿cierto? Los conocemos por fotos. Entonces de esta misma manera queremos que los niños en un futuro puedan conocer estas especies. No en una pintura o en una foto, sino que en su hábitat natural las puedan tener. Las personas interesadas en hacer una entrega voluntaria de este tipo de aves o cualquier animal silvestre que se tenga en cautiverio lo pueden hacer llegar a la estación de policía o comunicarlo a la línea telefónica 869-1632.